Buenos días, hoy es el día en que voy a empezar a soltarme manejando tractomula. Entonces ustedes van a ser testigos de esta nueva experiencia, bueno, ni esta nueva, ya otras veces he cogido otras, pero hay tractomulas que traen otra serie de botones que yo todavía ignoro. Y como la práctica es la que hace al maestro, si yo no manejo con frecuencia este tipo de carros, pues obviamente se me van a olvidar cositas, pero ya me voy a pasar hacia allá. Aquí. Entonces. Aquí es el chocloche. Sí. Sí. ¿Qué estoy haciendo? Ajá. ¿Qué hago? ¿Es pichu? No. Dime. ¿Es pichu? ¿Es pichu? Mira, me meto la tercera. Dime. ¿Te quitan una cifra? Sí. ¿Primero? Ajá, húndalo. Ajá. Húndalo duro. Pisa el freno. ¿El freno es del centro? Sí. Un poquito el freno, pinza, pinza. Ahí. Ajá. Pinza el clochero duro. Ahí está. ¿Qué pinza el clochero duro? Ahí. O, no, no, no. Ahora, una baixa. Ajá. Duro. De segunda. Tercera. ¿Qué es lenta? Prá. Duro. Ahora sí. Pítalo. Ahora sí. Ahora sí. De eso está el freno, loco. De eso está el clochero. De la tercera. De la tercera. Ahora va. Ya. Ahí va. Quiero la vuelta ahí. Húndale. Hehehe Hehehe Shhh Shhh Hehehe Hehehe Hapata Hapata ¡Gracias!